El polémico peaje por congestión nuevamente bajo la lupa. El congresista de Nueva Jersey, Josh Godheimer, echó mano de una ley federal para obligar a la MTA a revelar información clave. Y esto para saber cuánto la MTA calcula serían las entradas al impuesto bajo este plan de tarifa de congestión que se implementará en Manhattan. Ana Ledo está en directo desde Fort Link con los detalles, Ana. Alejandro Darling, es que según el congresista, bajo el plan, la MTA va a generar mucho más dinero que lo que requiere el estado de Nueva York y no ve como justo que los residentes aquí en New Jersey tengan que pagar por ese viaje. El congresista de New Jersey, Josh Godheimer, sigue insistiendo que los residentes del estado Jardín no deben de pagar la tarifa de congestión de la MTA cuando crucen a Manhattan. La MTA no necesitaría un nico de la MTA. En una rueda de prensa, desde Fort Lee señaló que la Autoridad Metropolitana de Transporte va a recaudar dinero suficiente aun si los residentes de New Jersey están exentos de pagar la tarifa por cruzar al sur de la calle 60 en Nueva York. El congresista indicó que presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Acceso a la Información o FOIA para poder acceder a los expedientes de finanzas de la MTA alegando que no ha obtenido una respuesta de la Autoridad de Transporte Público. Y es que hace semanas publicó un reporte señalando que la MTA va a generar más de 3 mil millones de dólares al año por el cobro de esa tarifa, tres veces más que los mil millones de dólares requeridos por la legislatura estatal que recaude para su plan capital. Hablamos con un representante de la MTA al respecto. Nosotros no nos encontremos debajo de nada. Ese fue lo que él hizo, podría haber sido una llamada, podría haber sido un e-mail y nosotros con gusto le dejamos saber a él cómo mover un sistema de tránsito eficientemente y cómo responderle a las necesidades de los usuarios de tránsito diario. Comenzando el jueves de la próxima semana el público podrá participar de cuatro audiencias públicas para ofrecer su opinión sobre el tan controversial plan de tarifa de congestión. Estas son las fechas. Por su parte, el congresista acusó a la MTA de mal manejo de sus finanzas y dijo que no es responsabilidad de los residentes de New Jersey pagar por ello. Y según el congresista de ser aprobado este plan, los residentes de New Jersey pudieran llegar a pagar hasta 10 mil dólares al año por viajar a Manhattan a diario. Estamos en vivo desde Fort Lee. Ana Ledo regreso con ustedes al estudio. Gracias, Ana, por este informe.